Vamos ahora a un contacto en directo con Patricio Díaz, quien se encuentra en el sector de Miravalle, para reportarnos sobre la situación de los incendios en ese sector cerca de la capital. Patricio, confirmanos, hay heridos, tenemos entendido que incluso hay casas quemadas. ¿Qué nos puedes informar? ¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarles. Lastimosamente, estamos en el sector donde se ha producido un grave incendio cerca de Cumbayá, al oriente de Quito. Estamos exactamente en Prados de Cumbayá, como ustedes pueden observar, una gran extensión de terreno ha sido quemada. Y al otro lado, en las viviendas del otro lado, sector llamado Lomas de Cumbayá, también continúa el flagelo. Lastimosamente, no ha sido posible durante la mañana el evitar que las llamas se extiendan y son ya dos barrios afectados. Las casas muy cercanas al incendio han tenido que llegar hasta allí, bomberos, policía y diferentes organizaciones de socorro para evitar víctimas. No hay desgracias que lamentar, pero sí insistir en que el incendio ha tenido una magnitud muy grande. Incluso en estos momentos podemos ver al helicóptero de la policía que lleva allí agua para tratar de sofocar en algo la situación que se vive en Cumbayá. Vemos las imágenes de una casa cercana. A poquísimos metros estaba el incendio. Se pudo evitar que llegue hasta allí. Obviamente la gente salió desesperada. Pero la situación se ha vuelto dramática en los últimos días, en las últimas semanas respecto a los incendios forestales y una situación. Un ejemplo de ello es este sector en Cumbayá, Lomas de Cumbayá, de Prados del Cumbayá, que continúa siendo afectado por el incendio. Los bomberos y las organizaciones de socorro están trabajando para evitar que esto se extienda. Es la información que tenemos. Regresamos con ustedes. Gracias. Buenas tardes.